holi 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 hola licenciado patitas hola enrique palmas hola stef hola miguel hola hola gifus hola rolling mx muchas gracias a todos los que me estuvieron apoyando hace rato en el programa de it's spoiler time y justamente ahorita es para anunciar quién va a ser el ganador de una dinámica hace algunos días les pedí ayuda para una de mis amigas que estaba concursando un concurso de valga la redundancia de ilustración y comenté que a todas las personas que votaran y que me mandaran una captura un mensaje de que ya habían votado yo iba a verificar y iba a darles una sorpresita entonces pues muchas gracias a todos los y todas las que participaron ya saben que ahorita ya empieza la época de regalitos con shana porque además ya estamos muy cerca del cuarto aniversario de mi sitio web shana films puntocom entonces pues también ya se vienen más regalitos muy seguido yo estoy haciendo todo lo posible por conseguirles muchas sorpresitas y cositas ahí que les vean pues que les gusten y que además pues ya saben me encanta consentirlos a todos ustedes así que vamos a hacer el sorteo ya ha introducido los nombres y entonces vamos a sortear el nombre ok aquí está mi app es una bolsa de una app de bolsa de papel quién es quién es quién es quién es danana 09 tú eres la ganadora de esta dinámica aquí lo pueden ver muchas felicidades muchas felicidades danana 09 si es que estás conectada aquí te pido que por favor me mandes un inbox si no de todas formas yo te voy a estar contactando y entonces esa es nuestra ganadora hola te van como estás muchas gracias a todos los que me apoyaron y que dijeron que era team shana la verdad es que me siento muy contenta de haber visto su apoyo y sus mensajes esto es todo por el día de hoy así que me despido muchas 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 gracias acuérdense que también en twitch ya estamos estremeando hubo un stream sorpresa en donde aparecí jugando y apareció la cámara comúnmente saben que estremeó el juego nos aparezco tanto yo pero pues ya 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 hubo eso hola daniela chemo la javier ocio francisco vete z hola lalo click hola ricardo rojas al pizar muchas gracias por decirme de chanita hermosa muchas gracias como ya vieron aquí está estas luces led me las mandó daniel marroquí uno de mis seguidores a través de mi wish list en amazon algunos me han preguntado justamente y pues me las mando hacia atrás de mi wish list y entonces ahora tenemos un update bien divertido porque miren les voy a poner porque es divertido porque va cambiando de colores y ya saben como me emocionan las lucecitas entonces me gusta mucho que va cambiando de colores oigan también muchísimas gracias por ver todo mi contenido por leer se vienen nuevas colaboraciones nuevos reels y pues nada pues vamos a estar este subiendo más contenido o también les voy a estar enseñando como los looks que voy creando ahora que mis amigos de by apple me mandaron algunos delineadores de colores rimel oigan cada cinco segundos se vende una mascarilla de pestañas en su sitio web y aparte de algo muy padre les voy a decir chicas si quieren comprar maquillaje o sea definitivamente by apple es la opción creo yo porque lo puedes comprar en línea o sea sin salir de tu casa y aparte el envío es gratuito para todas las personas que quieran comprar chicos a sus hermanas novias amigas mamás o sea les pueden regalar algo muchas gracias ok muchas gracias por el cumplido hola gabriel cómo estás hola luis armiendo hola mister miau hola hola beto san cómo estás así que creo que si quieren regalar algo ahora este a las madres bueno y dicen a lo mejor a mi mamá le encantan los delineadores de color y cuando le podemos regalar un delineador a mi mamá le encanta por ejemplo a mi mamá del delineador azul y por ejemplo el regalo delineadores azules y siempre estamos buscando como nuevas gamas nuevas marcas no sé es algo muy divertido hola el negativo 12 hola eric espinoza hola renzo saurieta cómo estás el día de hoy así que ya se vienen danana 09 tú eres la ganadora hola rulo mendiola hola mister miau sorry no lo siento no no es posible pero siempre podemos ser grandes amigos y seguirnos aquí en instagram hola juanjubi hola ime beto 1985 hola emanuel hola romantic jack nelman hola goldeons ay hola ruiden de mí sí ruiden de mí muchísimas gracias también les quería enseñar que justamente le puse mi agua mi vida gracias a que el y cat además chicos si quieren regalar un detallito a un cat lover una caldo una cara en macho cara en cara niña cara en macho o algún cat lover bueno pues aquí podemos hacer este con que el y cat pueden hacer eso van a encontrar desde mochilas cubrebocas kits etcétera también para el día de las madres podemos regalar un detallito original hola te van cómo estás hola garcía temática de star wars y justo mi vestido de ese vestido me gusta porque no hace pensar en las galaxias por eso me gusta que tiene brillitos y lo utilicé en un halloween ay no 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 es que te quisiera frencionar en vivo ni nada pero pero lo siento mucho de todas formas ya sabes que podemos este podemos platicar y así ustedes saben que a veces tarda un poquito en contestar los mensajes pero siempre intento a todos contestarles cuando me comparten sus sus preocupaciones alguna duda o algo que quieran saber sobre algún gadget bueno siempre que puedo hola cari bastidas hola emilia soriano la semana pasada tuvimos un en vivo hay muchas gracias 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 muchísimas gracias que bonito se le que bonito les decía que si es que está bien bonito o sea la verdad es que si éste lo encontré por el 21 un día que estaba así en la tienda y necesitaba ir a por un halloween y yo quería disfrazarme de una una de mis cantantes de que poco escuchaba hace mucho tiempo o sea me gustaban mucho sus primeros sus primeras participaciones en un grupo de equipo y pues justamente me gustó porque ya me sé ya me enchiné el cabello me puse orejitas de gato así todo súper bonito esa era mi disfraz hola domina la bestia hola carlos hola anna maria ashley cómo estás a perdiz como yo aunque no no estoy segura soy única y repetible hola libre 98 mx hola snorke hola de julie spinela cómo estás justo les estaba platicando que si no saben qué vale su mamá con kelly cats y su mamá es que es lo bueno pueden regalar algunos productos desde cubrebocas accesorios mochilitas así como está muy bonita de kelly cat las pueden encontrar a distintos precios también le pueden regalar algún maquillaje algún make up por parte de by apple si ustedes se conectan a bueno se meten a su página web van a ver que le envíes gratuito así piensas una sola cosa hay abrazote este todo me mando un abrazo de regresas a él y van a poder encontrar que ahí el envío es gratis así pidas una sola cosa hola dani cómo estás hola hola daniel ortiz daniel ortiz y yo nos conocemos desde la secundaria el conocí a shana antes de ser shana o por dios puertas declaraciones también gabriel pérez hola lagadita flama cómo estás cómo están todos por allá muchos saludos a tus papis también karen machos les mando muchos saludos oye gatita flama ya me dijeron que luego eres bien traviesa y por cierto ahí sigan a la gente un smart watch bueno y económico si el de huawei huawei watch gt2 huawei watch gt2 te lo recomiendo totalmente o la nueva huawei band 6 también ya viste que tiene un panelet que es a color y te va a ofrecer como muchísimas características pero un watch gt2 súper 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 recomendable para ahora sí para tener un smart watch bueno bonito y barato yo tengo el de 20 milímetros que a veces lo utilizo en lugar de este que es el fitbit y la verdad es que me gusta muchísimo porque además se ve súper elegante y allí se ve bonito se ve elegante y es muy cómodo de utilizar aparte que es muy ligero hola grete en mí te mando un abrazo muy muy fuerte va de regreso hola jeremías hola a rock punto a jeremías guión bajo c muchas gracias por unirte muchas gracias por unirse pues nada había hecho una dinámica hace poco pidiendo les votar por una amiga y justamente pues nuestra ganadora de la dinámica se va a llevar una súper sorpresa es danana 09 muchas felicidades hola gerson cómo estás bienvenido bienvenido a este stream es un en vivo rapidísimo entonces pues yo creo que ya me voy despidiendo y ya publique por favor cheque sanafilms puntocom para todos los fanáticos de league of legends y todo de dónde sacas tantas ideas para mis vídeos pues no en realidad es que hoy hoy estoy improvisando sobre la marcha me estoy acordando de todo lo que he hecho en todo el día la verdad es que muchas veces si los preparo cuando son los viernes en el stream de twitter preparo hago hago como una especie de guía y todo pero me gusta muchísimo hablar de tecnología me gusta la tecnología soy esa niña que a veces me decían mis papás por favores no no lo desarmes no es que tiene una basurita soy esa niña que desarmaba celulares que me decían por favor este no lo desarmes es nuevo entonces siempre siempre he tenido esa pasión por la tecnología he buscado aprender de tecnología desde que era niña en el museo tecnológico a mi hermana y a mí mi papá nos llevaba a tomar cada fin de semana talleres de mini robótica o sea se los juro siempre siempre nos encantó siempre amamos la tecnología entonces es algo muy bonito poder compartirlo con todos ustedes y que además lo puedan ver en mis redes sociales hola angélica médico 2.0 le mando todo todo mi apoyo a los colombianos en este momento ese ese colombia así justamente lo que estaba viendo en redes de verdad te mando todo mi apoyo sea alguna manera o algo que podamos compartir para poder ayudar a los de manera internacional yo estoy en méxico pero bueno cuentan con mi apoyo aquí en estas redes no es lo que podemos hacer hola agar 92 09 15 este angélica muchas espero que estés muy bien la verdad es que de verdad lo que sea que podamos compartir que pueda hacer en este perfil o lo voy a compartir o sea como habrán visto no solamente comparto noticias de tecnología de juegos de entretenimiento el día de ayer por ejemplo seguimos dando seguimiento en el instagram de arroba shana fitness para poder ver me mandaron una lista oficial de las personas y en qué hospitales se encuentra se encontraban en lo del accidente del metro que pasó aquí en la ciudad de méxico ayer que el finoso también te mando un abrazo de regreso entonces el objetivo de esta bonita comunidad es que todos nos podamos apoyar entre todos no bonita noche sergio choa hay muchas gracias y ya tenía mucho que no estaba en vivo de hecho me conecté justamente para mostrar el resultado de un sorteo aquí está aquí está nuestra ganadora nuestra ganadora de nana eres nuestra ganadora hola avengamers o retro avengamers hola danse de mequis cómo estás hola 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 y pues nada justamente ha llegado la hora de terminar este stream muchísimas gracias les mando hoy también va un abrazo es un abrazo de regreso avengamers un abrazo de regreso ya esperemos que pronto y pues todo esto vaya mejorando no toda esta situación que ya pronto podamos estar todos vacunados y por favor a nuestros amigos este colombianos mandamos toda la solidaridad muchas gracias por conectarse desde como desde colombia vamos a hacer más en vivo si próximamente vamos a hacer más en vivo si tienen alguna pregunta alguna duda este muchas felicidades de nana entonces ya te estaré contactando próximamente para que nos pongamos de acuerdo con tu premio igual te van bonita noche bonita noche descansen descansen todos pasen dulces sueños bye y